Ví un tema en algún medio local que hablaba o trataba de explicar la razón por la cual existe una relación que no tiene punto de encuentro entre el lápiz consciente y al ofoque. Y este tema me pareció interesante a nivel psicosocial porque ahí se da un fenómeno que aún no se ha estudiado de cara a las nuevas generaciones y que en efecto cada generación tiene sus particularidades. Y en este caso hay un elemento común al ofoque y al lápiz consciente que sé que en su momento será digno de estudiar porque ha ocurrido y de hecho está pasando en este momento en muchos lugares del mundo. Y tiene que ver con YouTube. Tiene que ver con el hecho de cómo el modelo de negocio de esta plataforma ha hecho posible que mucha gente no solo se independice de los medios convencionales, sino que incluso se independice de la clase económica convencional y conservadora de cada país. Eso es una realidad. En el caso del lápiz consciente, YouTube quizás no representó dinero para él de manera directa, pero sí lo ayudó bastante en el proceso de pegarse, pegarse en un punto en el cual él no tenía, no tenía, digamos, ese acceso a los medios convencionales, radio, televisión, prensa, para promoverse y darse a conocer como artista. El lápiz consciente se pegó gracias a fenómenos como el de YouTube, ¿no? Y en su momento, vamos a ver, creo que hasta Hi-Fi, Facebook en sus inicios, etc. Él usó los medios digitales y se dio a conocer y eso pues a su vez le trajo dinero. En el caso de Santiago Matías, él se pegó de manera directa porque YouTube le pagaba a él en función de los contenidos que él hacía. Pero ¿qué ocurre? Que son dos personas, dos personas que se crearon a sí mismos. Son lo que en la cultura norteamericana se conoce como el self-made men, el individuo que tuvo éxito gracias a su esfuerzo, gracias a su gallardía, gracias a su perspicacia y que no le debe nada a nadie. Alofoque y el lápiz consciente obedecen a ese patrón, a ese canon. Pero ¿qué ocurre cuando dos elementos que psicosocialmente se han estructurado ambos en base al mismo canon chocan? Bueno, pues ocurre lo que está pasando actualmente con Lápiz Consciente y con Santiago Matías Alofoque. Yo no sé si ellos en algún punto se van a reconciliar, si van a hacer las paces y pasarán a ser grandes amigos. Pero lo que sí sé es que ahí estamos viendo el ejemplo de dos hijos de esta generación que deben su éxito al acceso y a la difusión que dan en medios no convencionales, que la gente los acepta, que le caen en gracia cada uno en su momento a los algoritmos y ya ustedes ven el resultado. Ambos no le deben nada a nadie, pero en esa misma línea ambos no tienen por qué aceptarle las nimiedades o las veleidades más bien del otro. Santiago Matías no tiene por qué tolerarle nada de soberbia a Lápiz Consciente, pero a su vez Lápiz Consciente. No tiene por qué aceptarle nada de soberbia a Santiago Matías porque ambos conocen lo que es hacer éxito, lo que es crear prosperidad sin deberle nada a nadie. Y cuando usted ve dos personas así, una o más bien ambas rechazan tener que doblegarse ante las élites de poder convencionales y rechazan doblegarse ante ellas porque simplemente no solo no se deben a estas, sino que cuando ven un elemento que debe su éxito al hecho de que esos elementos de clase alta los han aceptado, lo que hacen es que lo ven por encima de la nariz. Los ven como seres inferiores porque ven al parásito que debe su éxito social, al hecho de que le cayó en gracia a tal empresario, mientras que ellos no tuvieron que pasar por ese proceso. En pocas palabras, ambos se sienten seres superiores, pero estos seres superiores chocan entre sí porque uno es el dueño y o propietario de la mayor plataforma de difusión de contenido en el ámbito que crea Lápiz Consciente, mientras que el otro en su momento, y se puede decir incluso que históricamente fue el exponente más importante de ese género. Ninguno de los dos quieren dar a ceder, pero no quieren dar a ceder porque son hijos de esta generación, son producto de las plataformas digitales, no le deben su éxito a absolutamente nadie, pero en esa misma línea ellos no se deben entre sí el éxito de cada uno. Y ahí está la razón por la cual de momento ellos no hacen las paces. Uno, no sé quién, tiene o tendrá que ceder y de momento ellos ambos no están en eso. ¡Suscríbete al canal!